Desde Escaposarco, sonido, los cocos. El camaleón cambia de colores, lo hace seguro. La ocasión, el arcoís también cambia de colores, lo hace seguro. La estación, así cambiará mi destino mi amor cuando tú regreses. Así cambiará mi destino mi amor cuando tú regreses. Música Sea verde, sea rojo, sea amarillo, cualquier color puede ser menos el gris. Desde Escaposarco, sonido, los cocos. 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 ¿Cuándo te perdí mi amor para de empantar? ¿Cuándo te perdí mi amor para de empantar? Desde Escaposarco, sonido, los cocos. Cuando te perdí mi amor para de empantar? Cuando te perdí mi amor para de empantar? Cuando te perdí mi amor para de empantar? Cuando te perdí mi amor para de empantar?